Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti Y buscarás mi mano para apretarla fuerte y vas a amarte así Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de tu amor Y sepas que aún existo y que vivo mi vida O a lo mejor que ando Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de ti Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie Que algo te salga mal Y buscarás mi mano para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos cuando llegue la noche Y que acuerdes de mí Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Y me vas a echar de menos Cada día más Y hasta en tus ratos buenos Y me vas a echar de menos Cada día más Y cuando estés junto a ti Y vas a acordarte de mí Y tú lo ves Y hasta en tus ratos buenos Y me vas a echar de menos Cada día más Y me estarás llamando cada 20 de abril Y hasta en tus ratos buenos Y me vas a echar de menos Cada día más Y tú estás conmigo en las buenas y malas Y un día tu orgullo amanece con ganas Y hasta en tus ratos buenos Y me vas a echar de menos Cada día más Y que no se puede vivir así Y que no habrá vida después de mí Y me vas a extrañar Y tú te vas a extrañar No, 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 no puedes negar Y cada día más Y estarás parte de mí Yo soy parte de ti Y así será Y que tú lo sabes Y que tú lo sabes Y que por eso yo tengo la llave Y que tú me vas Y que no me vas a olvidar Y que tú me vas a chorcar Y que tú me vas a llevar Y que tú me vas a ir Y que tú me vas a clambrar Y que tú me vas a ir